Hay que ver Belén Esteban, que es una muchacha nueva, desde que dejó de lado la farlopa. Se levanta tempranito, creó cuatro mandaíto, y su vida va de nuevo viento en popa. Ya se ha puesto más gordita, se ha jargao de palomita, y se enpeta por cojones los leotardos. Cabraquitao de la coca, pero esa gula de los velardos. Y la otra tarde, la Esteban decía, después de mi experiencia, aquí está la mía. Y ya de mi pasado, solo llevo el recuerdo de aquella larga agonía. También llevo la nariz, que se me ha quedado como apoliría. En las manifestaciones no se puede protestar, ni chilear, ni llorar, porque pueden denunciarme, denunciarme. ¡Gajor y lo hago! Ahora sube aquí a buscar. Con la ley del ciudadano, ya te puedes meter mano, por decirle papa frita a un policía. Y si le dices babeta, te caerán cuatro galletas, eso pone la ley de ciudadanía. Se prohíbe la capucha, no te dejan la babucha, se protesta, pucha y con permiso. Ella no se diferencia a quien va a la lucha, a quien va a un compromiso. Y la otra tarde, en plena protesta, le di al policía, o come, te hecha. Y dijo el policía, con la ley, que ese insulto tiene un precio equivalente. Y le pedí presupuesto para la ley condenado en la frente. En las manifestaciones no se puede protestar, ni chilear, ni llorar, ni insultar. Porque pueden denunciarme, denunciarme. ¡Gajor y mamón! Ahora sube aquí a buscar. ¡Viva! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos ahí!